A partir del 11 de mayo y durante todo este mes, la restricción vehicular por placas entre semana regirá en todo el país. O sea, vuelve la restricción vehicular por número de placa de lunes a viernes a la región brunca de Costa Rica. Los lunes no circulan placas terminadas en 1 y 2, los martes terminadas 3 y 4, miércoles las placas finalizadas en 5 y 6, los jueves en 7 y 8 y los viernes de 9 y 0. Los sábados no pueden circular las placas terminadas en números impares, o sea, 1, 3, 5, 7 y 9. Y los domingos no pueden circular las placas terminadas en pares, 0, 2, 4, 6 y 8. Es por esto que durante todo el mes, de 5 de la mañana a 9 de la noche, salvo la lista de excepciones, no circulan estas placas. En el caso del transporte público en buses y trenes, podrán funcionar con normalidad, pero se recuerda que no se permite personas de pie. Se aplicará la lista de excepciones vigentes para circulación y deberán de presentar algún documento que compruebe el motivo del traslado, de lo contrario, se exponen a la aplicación de una multa. Otra de las medidas anunciadas al mediodía de este lunes es la reducción de los aforos en actividades académicas, empresariales y sociales, así como de iglesias, bares, hoteles y parques nacionales, a partir del 13 de mayo. En el caso de las actividades académicas y empresariales, el nuevo aforo será de 150 personas, los salones para eventos sociales de 30 personas, los lugares de culto pasarán de 300 a 200 personas, de acuerdo a la capacidad del templo con el distanciamiento de 1.8 metros y respetando burbujas sociales. Y los bares pasarán a un aforo del 25%. En el caso de hoteles de más de 100 habitaciones, tendrán que tener un aforo del 75%. Y los parques nacionales pasarán a un aforo del 50%. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público estarán sujetos a un horario de 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche en todo el país. Estos cambios en los aforos rigen del 13 de mayo al 31 de este mes.